Es un curso de 40 horas de lactancia materna, es un curso que organizamos en forma conjunta con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, que envió sus representantes, sus tutores para dar el curso y con Fundasamín a través de Pan American Energy, con médicos y licenciados que vienen trabajando con la provincia desde hace unos años, tanto en Comodoro Rivadavia como en Trelew. Así que la verdad que era un curso con un cupo cerrado porque tiene una exigencia de una carga horaria que hay que cumplir, es de lunes a viernes, se realizan prácticas supervisadas de lactancia, entonces eso también hace que el cupo sea limitado, pero bueno, contentos de que rápidamente se cubrió este cupo y esto habla de las ganas de trabajar en esta temática tan importante para los chicos y las mujeres de la provincia. Está dirigido a médicos, a pediatras, neonatólogos, a licenciados en enfermería, a enfermeros de los servicios y los centros de salud, licenciadas en obstetricia y todos aquellos que estén interesados en sostener la lactancia materna. Yo creo que esta nueva generación de mamás más jóvenes tiene mucho más interés y mucha más decisión y compromiso con lo que es la lactancia exclusiva de sus hijos. Yo creo que por eso es importante estar a la altura de esta elección de las mujeres de hoy y por eso es la necesidad de capacitación y de tener marcos normativos para que esto realmente nosotros podamos como Estado garantizar el acceso a la lactancia.